El amor es sobrenatural, no tiene conocido, no tiene final, no tiene conocido, no tiene final. El amor es sobrenatural, no tiene conocido, no tiene conocido, no tiene conocido, no tiene conocido. Soy su suegra, su suegra, ¿no? Y yo me manejo mucho con Gastón González, no puede viajar en moto, colectivo y bueno, yo lo trajo a él y es un presupuesto. La torre de muchachos que tiene problemas de accidente. Yo me manejo con él en el remis, ¿no? Y bueno, está llegado que decía a mi señora, ¿sabes que tengo ganas de ir toda la campaña? Se me complica todos los días. Y me dice, ¿por qué le das montaña vos y me pierdas coches? Y viene mi suegra y dice, sí, dáselo, no hay problema, para que vaya la vuelta que quieras. A la vara, señor. Gracias a Dios, sí. Dios proveyó. Amén. Y hasta puede ser tuyo también. ¿Cuánto tiene fe? ¿Vamos? ¿Quién lo hizo? Cristo. Le doy un fuerte abrazo a él. Gracias a Dios. Que me reciba más y más. ¡Llega a los bajos! Y que ven los días cuatro. ¡Venga la vuelta! 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 Compañeros, queridos bendiciones. Bendiciones del pastor. Buenas noches. Bueno, ahí en su matrimonio congregado, conocido en la casa del hermanero. La hermana tenía la necesidad, la imperiosa necesidad, de dar testimonio de cómo se ha vuelto al construir su matrimonio. ¿Cómo han vuelto a estar juntos? Después de muchas vicisitudes que han pasado, ella se postró ante Dios, pidió oración, hubo oración, y hoy para la gloria de Dios, los dos hermanos congregando en la casa del hermanero, y además nos contaban hermanas que tenían unos papeles trabados del ANSES desde febrero del año pasado. Como ellos son tan fieles y vienen y congregan siempre, pidió oración sobre esos papeles y se movían, y bueno, fueron estos días ANSES, y ahora en marzo tienen para cobrar un poquito más de lo que tenían para cobrar. ¡Ya lo cobró! ¡Ya lo cobró! ¡Ya tiene todo como corresponde! ¡Ya tiene todo como corresponde! ¡Se restituyó la familia, ¿verdad? Pudimos aquí en un negocio, vendimos, no decimos que estábamos prosperados, pero decimos que llevó a Dios las fuerzas. ¡Vamos camino a eso! ¡Al camino a la bendición! La semana que viene, para la gloria de Dios, pudimos salir todos juntos de vacaciones, pudimos quitar un lugar para ir a la costa, no vamos a estar juntos sin lugar para hacer... ¡Bendición tras bendición! Sobre todo por el ministerio del campo, por la abresión de ustedes, por que ustedes siempre estuvieron apostando a ser más o menos que en su año. Rodríguez, ¿quién trajo toda la bendición? ¡Tenle un fuerte aplauso a la revista! ¡Gracias, Pablo! ¡Bendición tras bendición! ¡Venga, bendición tras bendición, le trajo toda la bendición, ¡Tenle un fuerte aplauso a la revista! ¡Gracias, Pablo! ¡Bendiciones, hijo, que pasó! ¡Bendiciones! El hermano me contaba, pastor, que dice que él fue a la campaña de Solán, con problemas, el hermano tenía problemas con estomacales y él lo llevó a la campaña, dice que él pudo ir a la campaña de Solano y después por causa de trabajo no pudo venir bueno, hoy vino a buscar su milagro pero vino a contar también que lo llevó al hermano a Solano y tenía problemas en el estómago, se le encontraron unas manchas en el estómago bueno, él lo llevó y le dijo, vamos a Solano, hay una campaña el pastor Soleimani va a censar la gloria de Dios, pastor, no sintió nunca más molestia de la campaña está sano y hoy viene a darle gracia a Dios por la salida del hermano el pastor dice que él tiene un salado en las piernas no puede caminar, no puede pisar, está con problemas quería mostrarle... saque, 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 a ver, no tenga vergüenza peor que el pie, Julián, no creo que el tema vamos a ver a ver qué hay el hermano sale y si se sana el hermano, ¿cómo no se va a sanar él? el hermano, a ver, ¿qué está pasando por ahí? ayúdalo, Julián, sacarle la media, ¿eh? ¿y hace cuánto te pasa eso, hermano? ponen el micrófono tres semanas, menos ¿cuánto saben que se va a ir todo el hermano? levanten la mano, ¿eh? no hay saladura ni brujería ¿y te pusiste algo? perdí el trabajo ya, por no poder caminar mire cómo el diablo va trancando todo, ¿verdad? no puedo estar madrado bueno, ahora te digo que va a sanar tu hermano quedó sano y tú también vas a quedar sano amén levanten su mano hacia aquí abre en el nombre de Jesús descretamos que toda saladura toda brujería toda hechicería esa estaba arrepentida y ya mañana podrás caminar declaramos al diablo se va afuera con la sangre bendita amén amén y amén de los paciabrados amén aleluya ¿qué pasó, hijo? pastor Marta nos contaba que hace 3 años ella venía con una molestia en la garganta ajá los médicos le dijeron que que podía ser un cáncer ella no podía respirar le costaba hablar mucho y ayer la primera noche de campaña en el momento que Dios le dio una revelación a usted de una persona con una molestia acá amén era ella ella dice que en el momento de la revelación cuando Pedro sintió que algo salió de acá desde su garganta como que algo se desató como que algo salió y ella quiere dar gracias al Señor porque hoy está sana hoy está bendecida y puede hablar puede respirar artista sana se liberó amén gracias libre puede respirar amén ¿quieres dar eso? traen un fuerte aplauso al Rey gracias Padre llena y reciba aleluya aleluya vamos rapidito 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 ¿qué pasó compañero? la hermana viene porque dice que la pastora le le hizo una palabra profética antes del viaje a Miami amén ella se atrevió a hablar con la pastora en la oficina antes del viaje a Miami el último día y la pastora le dijo cuando vuelva de Miami vos vas a tener el trabajo que está en parejas vamos todos ustedes pisaron en avión y al otro día la hermana estaba trabajando gloria 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 la bendición en la oficina en el nombre de ya y el nombre de Dios amén 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 ¿dónde llega hija? ¿cuándo sabe que esta campaña viene de su bendición? ¿debalde la mano? ¿viene fe o no? ¿viene fe? bueno, póngala por ahora amén ¿qué pasó? ella me contaba pastor dice que antes de ayer estuvo todo el día vomitando con un dolor fuerte en el estómago toda la campaña ayer todo el día dice que tenía ese dolor cuando usted empezó a hablar cuando empezó a hablar con liberación dice que empezó a usted a decir que había gente que iba a ser sana del estómago amén dice que cuando usted dijo así se tocó el estómago porque le dolía todo el día vomitando dice que no comió nada estaba de él para la gloria dio pastor dice que ella me tocó y no tenía dolor fue a la casa y empezó a comer milagrosamente se sanó el estómago todavía hija libre se acabó el dolor me tocaba me tocaba desapareció ¿quién te sanó hija? déle un aplauso al rey así acabe la máxima coberta del cielo aleluya ¿por qué ha pedido con su hijo? pastor Ericka nos cuesta testimonio de prosperidad usted dice en los Estados Unidos le levantó ofrenda pacto para para sembrar allá amén ella le creyó a Dios en la palabra lanzada que usted dijo que íbamos a recibir en dólares amén ella tenía trabajado quería arreglar su casa y no podía entonces quería vender una moto y no la podía vender no la podía vender cuando ella pactó con el señor dice que no solamente la vendió sino que vinieron y le pagaron en dólares aplauden hermanos los que saben de sembrar amén Dios es fiel ¿cuándo dicen amén? ya que usted sembró antes que viajemos a Miami y le trajo esa palabra sí, sí nosotros sembramos cuando usted dijo haga el pacto esa plata que vamos a sembrar para llevarla a los Estados Unidos usted va a recibir en plata frantera así es bueno no podíamos venderla ¿cuándo la vendió? 28.000 no más cuarto cuando nos fuimos sí y vinieron con tú ¿cuándo saben que Dios es fiel hermano? levanta la mano cuarto Dios hay que creer amén ¿quién lo hizo hija? lleno para que abraza el rey gracias párrafo cédala y que el resto es una máxima bendición aleluya vamos ¿cuándo queda? dos dos y terminamos ¿qué pasó compañero? pastor la hermana lo fue a conocer a usted fue a escuchar a Solán a Solán ah me acuerdo de la hermana sí y ella tenía una etnia tenía una etnia tenía problemas en el estómago tenía problemas en una pierna ajá y él dijo voy a buscar a este pastor yo sé que el señor me va a sanar amén y viene a dar testimonio de Cacatá el místico de Adiós quiere correr palma palma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Último de la noche. Pastor, la hermana me encontraba, pastor, que ella pidió oración por teléfono. Ajá. Este fue un mujer a orar por la casa, porque dice que la casa estaba llena de conciencia, alcohol, los hijos se peleaban. Hoy viene a darle gracias, yo la primera vez que viene, porque milagrosamente dice que en la casa se solucionó todo. No sabe lo que pasó, pero no hay conciencia, los hijos se portan bien, está más que bendecida, pastor. Gloria, Dios, mi hermana, ¿se acabó la bendición? Le doy gracias a Dios porque está hoy, puede estar acá en el lugar, yo tengo acá. Gloria, Dios, está feliz. Y viene más bendición para su hogar, amén. ¿Quién liberó la casa? Listo. Ten un fuerte aplauso. Venga, gracias a Paz, también te rejezcan hasta. Ven, ven y a ver, aplauso fuerte. Tu amor es sobre la ciudad, no tiene condición, pero no quiere decir nada. Amén, te damos gracias por todos los milagros concedidos. Siempre daremos la gloria a ti, tanto la paz todas como yo, somos una simple herramienta en tus manos. Todo es gracias a ti. Amén, amén y amén. Aplausos en el más grande de todo, aplausos en Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo.